Bueno, yo creo que son los nervios del primer partido, que siempre en todos los torneos cuestan. Al principio, además, como decís vos, estábamos un poco nerviosas, teníamos que acostumbrarnos a la gente, a la cancha. Y bueno, yo creo que después, a lo largo del partido, pudimos hacer cosas muy buenas y también jugar como nos pidió Raki. Así que todas las decisiones son buenas. No, re bien, a la gente, o sea, total agradecimiento porque, bueno, como decís vos, decía el padre, por ahí, nada, se les complica con los festejos y todo eso. Y nada, que estén acá acompañándonos, totalmente agradecidos. Y bueno, que nuestra familia esté en la tribuna, eso es increíble también. Bueno, yo, es como te decía recién, el primer partido cuesta. O sea, es difícil por ahí, por los nervios, por la ansiedad, pero yo creo que me sentí bien. En el ataque pienso que fui efectiva y, nada, tengo que mejorar la defensa, que es por ahí lo que más me cuesta. Bueno, en verdad me siento muy contenta que ellas, o sea, que estemos todas juntas. Primero y principal, cuando entré, se me, o sea, me vino un flash como del mundial, que la tenía Rosario, a Mika, a Cami y, bueno, después lo que te decía, que me pone muy contenta que podamos jugar todas, que por ahí los cambios no se noten mucho, que casi siempre en todos los equipos pasa que cuando las más chicas se empiezan a adaptar, les cuesta mucho tiempo y, bueno, por suerte nosotros entramos y podemos cumplir. También poder seguir con el plan, con el plan y el sistema de juego que nosotros estamos entrenando, que hemos entrenado todo este tiempo y, como hoy, dar todo, dar todo, demostrarle a la gente que somos eso, que somos la garra y, bueno, que también vengan mucha gente como vino hoy.